Muy linda sorpresa de muchísimos argentinos que valoran todo un trabajo que ya ha hecho, que es bastante épico, de valores, de transparencia, de instituciones, con todos los desafíos que también sabemos que tenemos, que también fue el mensaje de la elección y que estamos trabajando. El mismo momento del Fondo Monetario estaba reunido aquí con la CUNSA, en el mismo momento en el que se desarrollaba la marcha, y según se señaló, pudo ver el equipo de FOMBI la movilización. ¿Esto fue analizado en la reunión de gabinete? No, sí es un dato, un hecho que sucedió eso. De hecho, Hernán Lacunsa nos mandó fotos desde su oficina con la movilización, pero no hubo ningún comentario al respecto. ¿No hubo comentario sobre el FMI, las reuniones que va a mantener el gobierno en el día de hoy? No, no, no. Hernán Lacunsa, el ministro de Hacienda, está manteniendo reuniones y a medida que haya información para compartirla, van a compartir a ellos. ¿Se ratifica lo que está en el gobierno? ¿Esto se viene hablando? Claramente, se ha ratificado, se ratifica, es parte del trabajo que estamos haciendo para construir los cimientos, para generar oportunidades para todos. Es una buena noticia que los candidatos opositores también estén de acuerdo con esto, de que tengamos equilibrio en nuestras cuentas fiscales. Así que eso es uno de los grandes avances que tenemos. No se está discutiendo esto después en una discusión del cómo, que cada uno de los candidatos lo dirá, pero hay ciertos objetivos que hoy tenemos en todos los espacios políticos, y así el Frente para la Victoria también lo ha dicho en sus postulados, equilibrio fiscal, apertura al mundo, desarrollo del turismo, mayores exportaciones, no apertura al mundo, mayores exportaciones. Y esto son cosas importantes, porque son cosas que planteó Mauricio Macri, que venimos trabajando en esto, y no porque es un objetivo en sí mismo, sino que atrás de eso, o adelante de eso, está una persona que nosotros consideramos y que trabajamos para que esa persona tenga oportunidades, y para que tenga oportunidades a esa persona es que hacemos el vuelo nuevo que existe, por ejemplo, a partir del viernes que estuvimos en Iguazú con Mauricio y el gobernador Pazalacua, entre Europa y Misiones, que genera mayor turismo. Ministro, ¿cómo se está? En esta situación que usted describe, entonces están dando las condiciones para que el fondo justamente desembolse estos 5.420 millones de dólares. No es mi rol decir eso, para eso está el Ministerio de Hacienda, el Banco Central que está trabajando con ellos, y cuando tengan novedades lo van a decir, pero nosotros seguimos trabajando en un plan de gobierno que busca generar estos equilibrios para que permite tener la sustentabilidad en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias.